Te tocó marcar de penal, y bueno, qué importante es este triunfo. La verdad que sí, bueno, tuve la dicha nuevamente de poder meter el primer gol con un penal, después dar una asistencia, así que estoy muy contenta. La primera final se quedó para San Vicente, faltan 60 minutos más, así que con la cabeza ya en la última final, no, nada de desconfiarse, nada de nada, es un equipo fuerte, bueno, hoy nos tocó a nosotros, lindo, se dejó todo en la cancha hoy, y sinceramente se dejó todo, como dijimos, lo nuestro termina en los 60 minutos que vienen, así que estamos muy contentas, agradecerle a la gente de San Vicente por tenerme en cuenta, agradecerle a mi familia en Olta, por el apoyo a mi novia que está en la tribuna, a Rosa y a todas las chicas de San Vicente, así que estoy muy contenta por este triunfo. Agostina, también un buen partido, la felicitamos. Muchísimas gracias. ¿Qué te pareció el encuentro? Muy bien, excelente, ya nos falta la vuelta, y a lucharla y a seguir para ser campeón. Un saludo para la tribuna de San Vicente y para Rosa Barra. Qué lindo que venga toda la familia hoy. Sí, es muy lindo, para todas las chicas y para toda la familia de nosotros, muy lindo. Flavia, vos sos del interior. Sí, soy de Olta, 3 kilómetros más para adentro, de la localidad de Lomoblanca, así que agradecerle a Rosa por... ¿Y la primera vez que juegas aquí en Capital? No, ya vengo jugando, medio por el tema de laburo, así que hoy pudimos estar, así que muy contenta. Cuando fue el penal para ustedes, vos tenías mucha fe, había otras chicas también que te lo pedían. No, se lo pedí, se lo pedí a las chicas, me sentí confiada, yo había pateado en la semi, estaba muy confiada, así que se lo pedí, bueno, gracias a las chicas de San Vicente por tenerme esa confianza, así que estoy muy contenta. Agostina, tuvieron muchas chances de marcar hoy, ¿eh? Sí, no nos salió, pero al final pudimos ganar 2 a 0, así que lo más importante para la vuelta ya. Saludos, ¿para quién? Para mi mamá y para mi familia y para las chicas. Gracias, chicas. Gracias, antes que termine agradecerle al director de Deportes de Olta, porque me apoya en esto, porque es un gasto estar viniendo y volviendo, agradecerle a la gente de San Vicente. ¿Cómo se llama el director de...? El profe Ale Funes, que me hace un aguante, él, así que agradecerle también. ¿Cómo está el fútbol de Olta? Bien, el fin de semana pasado salimos campeonas, así que nos quedamos con la Copa Ciudad de Olta y con la Liga, así que estoy muy contenta. Bueno, queda poquito para conseguir nuestro objetivo que nos propusimos con la gente de San Vicente, ¿no? Gracias, Flavia. No, gracias a ustedes. Gracias.